Soy la venganza, soy la noche, soy Batman Pero no me acuerdo lo que es al principio Venga pa' acá, venga pa' acá Eso ¿Usted qué está haciendo por allá, mijo? Oh, oh Ay, no, que me lo encontré yo de frente ¿Por qué? Porque no hay alguien más que se lo encuentre de frente Damas y caballeros, ¿yo qué tengo con los asesinos? O sea, alguien me quiere... ¿Por qué no me comentan, por favor, qué es lo que yo tengo con los asesinos? ¿Ah? ¿Ah? Cúrame, eso, gracias No, o sea O sea, no O sea, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no hay alguien más de malas? Lo más verdadero es que voy a volver a ese generador Voy pa' ese generador ¿Qué? ¿Qué, qué? Allí Ocúltese, ocúltese Pues No, ocúltese Eso es Eso es Dale pues pa' allá, deja de joder tanto Tenemos este generador aquí cerquita, entonces Es más, lo podemos reparar entre cuatro ¿Dónde está? ¿Por qué otra vez a mí? ¿Ah? ¿Por qué carajos otra vez a mí? No, 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 no Yo voy a tratar de perderme por aquí lo más que pueda Y voy a tratar de autocurarme otra vez No voy a purificar ningún tótem Esperen a ver Primero esto Le dieron a Juanito Alimaña Con mucha maña Llega el monstruo de grado Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registra... Ah, ya le dieron al otro Bueno Juanito ya se curó Yo me alcancé a autocurar ¿Saben qué es lo chistoso? Que no me está registrando con la tarjeta Por donde viene el asesino Y está preocupante ¡Preocupante! Allá viene, pero no sé si es el asesino Ah, no Le dieron X lo a bajar Ya lo van a colgar Pero no hay más de otro, muchachos A veces no lo infectaron Si no, que lo alcanzaron a herir Listo Allá viene Ah, pues Ah, aquí hay un... Interesante Después vengo por él ¡Ah, ah, 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 ah! No lo traigas para acá Claro, pendejo no es Ya, ya, él sabe Ya, él sabe Por aquí podía saltar Yo ni siquiera sabía ¡Ay! Me acabo de escapar Ya lo bajaron ¡Excelente! Ahora me toca a mí otra vez Autocurarme ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermosa esta partida! Dejen sus likes por eso, por favor Al menos tengo la oportunidad De autosanarme No hemos practicado Ni siquiera en un solo generador ¿Pueden creerlo? O sea, así de difícil Está esta partida, muchachos No importa Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Y que lo cuelgan Voy otra vez Basement time Te han colgado ¿Dónde está? Sí, en la tarjeta no lo detecta Bueno, al menos alcanzaron a activar un generador Esa es una muy buena noticia Vámonos Vamos, que no me van a llegar Ah, claro ¿Quién más va a ser el de malos que el Batsy Para que se encuentre al asesino de frente? Quizás, quizás, quizás Ya sé que va a venir por mí Está dándole vuelta el día del fondo Ven, ¿qué les dije? Y justo aquí acaba de bajar No lo levantes, ¿sabes? Levántame a mí Malnacido, levántame a mí Levántame a mí Eso es Gracias Gracias por hacerme caso No, pero ¿para dónde me vas a llevar? No, yo quería que me colgaran el ganchito de allá No, pero ¿por qué en este? No, pero ¿qué me estás contando? No lo vas a curar que te atrapan Ah, bueno Excelente Les quiero recordar, muchachos Que yo, o sea, el Batsy Yo, o sea, este Este Estoy aquí Cerca de este Generador Para que procedan a venir por mí O sea, eso Te agradezco enormemente tu gestión Nunca cambies Ahí viene Maldición, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Nada, mírenlo allá Mírenlo allá Necesito que se quede allá ¿Para qué? Hay que reconocerlo Es un buen asesino Para solamente llevar un buen Un solo generador Se le reconoce Y se le otorga puntos Vamos a darle a este generador Que Intentaron como repararlo O intentaron crear una distracción ahí Pues yo le llamo distracción Cuando los dejo así En medio de hecho Vamos Ah, que quedan tres generadores Excelente O sea, él va a estar concentrado en el generador De allá Y allá deben haber varios Jugadores No, maldición Te aplica para el basement Para los que no saben inglés Basement En español Es sótano No vengas acá Men, no vengas acá Aunque ya hay un palet Lo supuse Lo supuse porque no encuentran Otros lugares para eso A ver, te ayudo Espero no perecer Porque yo Maldición O sea, gente Es en serio Lo que me están contando Es en serio Lo que me están contando Tan al generador Y ya faltaba poco Ah, rayos Ah, pues por ahí hay un gancho cerca Incluso A ver Yo miro como puedo aguantar Otra vez ya con el ente Bueno ¿Están cerca o están lejos Para salvarme? Solamente veo dos ¿Dónde está el maldito tercero? Ah, ya vi el tercero Vamos, vamos, vamos Yo te aguanto un poquito más Pero vamos Tenés que venirme a salvar Tenés que venirme a salvar Esto no está fácil Allá viene el asesino Allá viene el asesino Allá viene el asesino Ay, me canto Dale, dale, dale Dale, dale, dale Hay posibilidad De repararlo rápido ¿Qué, qué? No quiero ser yo Que me lo encuentre Ah, gente, no No, gente, no No, no O sea, ¿por qué no consideran Al VAT? Si en serio que sí O sea, considerenme tantito Además que ya está Destruzando ese generador ¿Dónde estarás? Ah, está persiguiendo al otro Creo O lo todo va a luchar al generador No sé A menos no me colgó Porque si me colgan una vez más Adiós, batipartida Que me lleva lente Eh, hola Eh, eh, eh Eh, hola Nada, no se siente por ahí venir La tarjeta no lo detecta Es una muy buena noticia Queda un solo generador Gente, la verdad Ya ni sé para dónde meterme Para que no me encuentre Ah, por ahí le dieron O sea, que se acabó de escapar O sea, que ahí se lo van a colgar O sea, que es una mala noticia Ah, qué bonito Cólguelo pues Que lo voy a colgar Donde yo estaba Y donde bajamos a uno antes ¡Excelente! Va a venir primero Por esta puerta El lente, el lente Aguanta 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 Todos juntos Dale a ese Dale a ese Yo sí me voy a esconder aquí La verdad Ahora ya viene Ah, mírenlo ahí Mírenlo ahí Si me quedo aquí Posiblemente no sepa Que estoy acá Sí, sí sabe Sí, sí sabe Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí No te puedo creer Que al final me va a matar No No Llévatelo a él Vaya por los otros Vaya por los otros Estamos heridos Vaya por los otros Que estamos heridos Maldito 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 Esa partida era para ganarla Uy 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 Ulala Ulala francés Ulala señor francés Vámonos de aquí Vámonos de aquí Aquí me le pierdo en los campos Uy Ya sé que la que activaron fue esta Y el maldito viene por mí Y el maldito viene por mí O sea Él con esa no se queda No Te creo O sea No había más gente en serio Señor asesino Cúrame Ven Cúrame No quiero morir Estamos en la recta final Él sabe que van por los días Ya claro Cúrame Cúrame tú Cúrame tú Cúrame tú Cúrame tú Cúrame tú No, no Él no viene Él no viene Rápido Agilicemos el proceso Agilicemos el proceso Agilicemos el proceso Gracias Juanito Alimaña Con mucha maña Porque llega el mostrador Porque saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entregué En la registradora Maldición Ay no ¿Por qué? Vamos por él Pero Ah no Ya vamos para acá Ya se murió Vamos que se murió Vamos que se murió Vamos Ya pasamos todos Si les ha gustado Esta batipartida Por favor Dejen su batilike Batil compartan Batil suscríbanse Y finalmente Activen la baticampanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo Los nuevos videos Nos vemos entonces Antes de una próxima batipartida De Dead by Daylight Donde la muerte No es una salida Quiero que me hagas un favor Quiero que les hables A tus amigos de mi ¿Quién eres? Soy Batman ¡Aaah! 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 ¡Aaah!